¿Listo, chicos? ¿Identificaron el sujeto? Recuerda que el sujeto lo habíamos definido como el tema de la oración, ¿no? De lo que te habla el verbo, ¿bien? Y también habíamos dicho que era la persona que realizaba una acción, ¿no? O el objeto de lo que se iba a hablar, en fin. Ahora, también habíamos dicho que en el caso del sujeto, para poder reconocerlo de manera correcta, tenías que primero identificar el verbo. Siempre les he comentado que para todo análisis sintáctico, tú tienes primero que reconocer el verbo, porque el verbo tiene casi toda la información. ¿Bien? Ok, entonces, a mi amiga Rosaura le molestan tus bromas de mal gusto. ¿Cuál es el verbo, chicos? ¿Cuál será el verbo? El verbo es molesta, ¿no? Ese es el verbo. Entonces, la pregunta es, ¿qué le molestan a mi amiga Rosaura? Y vas a tener tus bromas, tus bromas de mal gusto. ¿Bien? Y ese era el sujeto en esta primera oración. Las mentes más profundas de todos los tiempos, respetaron a los animales. ¿Cuál es el verbo? Tenías respetar, ya, respetar. Ok. ¿Quiénes respetaron a los animales? Las mentes más profundas de todos los tiempos. Entonces, ahí tenías tu sujeto. Luego, en Los Ángeles, nuestra querida selección peruana medirá fuerzas con México. ¿Cuál es el verbo? Tienes medirá. Ya, medirá. Ese es tu verbo. Ahora, ¿quién medirá fuerzas con México en Los Ángeles? Nuestra querida selección peruana, ¿no? Entonces, ese era el sujeto de la oración. Luego, señores, los árboles que tardan en crecer llevan la mejor fruta. ¿Cuál es el verbo? Tienes dos verbos, en realidad. ¿Tardan? Bueno, tienes tres. Tardan, crecer y llevan, ¿no? Sin embargo, aquí el verbo principal, porque esta es una oración compuesta, va a ser llevan. ¿Por qué? Porque la oración te dice que algo lleva la mejor fruta. ¿Qué es lo que lleva la mejor fruta? Los árboles. Perdón, esto vamos a subrayar. Ya, los árboles que tardan en crecer. Entonces, acá lo volvemos a hacer negrito, pero lo subrayamos. Ya está. Entonces, los árboles que tardan en crecer van a ser el sujeto. Listo. En Zimbabue fue desenterrado el dinosaurio más antiguo de África. ¿Cuál es el verbo? Tenías una perífrasis verbal, ¿no? La perífrasis está conformada por fue, fue desterrado. ¿Quién o qué fue desterrado el dinosaurio más antiguo de África? Ya está. Finalmente, sin luz ni agua potable, con municipios incomunicados y casas bajo agua, a causa de ríos desbordados, así ha amanecido este lunes Puerto Rico tras el paso del huracán fiel. ¿Cuál es el verbo? Ha amanecido. ¿Quién o qué ha amanecido así, con esas características? Puerto Rico. Entonces, Puerto Rico va a ser el sujeto de la oración. ¿Bien? Este ejercicio es para reforzar lo que habíamos trabajado sobre el sujeto. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas que haya quedado de esta actividad? Vamos con el siguiente. Y en este caso te piden no solamente que reconozcas el sujeto, sino también que identifiques sus clases, o sea, que lo clasifiques. No sé si ustedes recuerdan los cuatro criterios que nosotros empleábamos para clasificar al sujeto. Uno de ellos era según la presencia del modificador indirecto, que podía ser complejo o incomplejo. Según su presencia, fónica o escrita, y podía ser tácito o expreso. Podías ser un sujeto activo o pasivo según realizaba o recibía la acción. Y también tenías un sujeto simple y compuesto según la cantidad de núcleos que presentara. Entonces, eso es lo que vas a tener que identificar aquí. ¿Ok? Tienes algunos minutos para que puedas desarrollarlo. Identificas el sujeto y lo clasificas. ¿Ok? ¿Escrella? ¿Está o o el o o Gracias. 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 Listo, chicos. Acabaron. Me avisan, por favor. Gracias. Gracias. Listo. a ver, analizamos juntos y vamos clasificando, ya. Corroboren, por favor, con sus respuestas. A la turista francesa le sustrajeron el celular en ese restaurante. ¿Cuál es el verbo? El verbo es sustrajer. Bien. ¿Qué le sustrajeron? Bueno, en este caso, el celular. Pero ese sería un objeto directo. Hay un sujeto tácito, ¿no? Porque quienes realizan la acción son ellos. Entonces, este es un sujeto tácito. Vamos a ponerle tácito. ¿Qué era el sujeto tácito? Aquel sujeto que estaba sobreentendido. Bien. Estaba sobreentendido. Luego tenemos. Janina. El precio de aquel hermoso departamento es exorbitante. El verbo es. Es. Valga la redundancia, ¿no? Ok. ¿Qué es exorbitante? El precio de aquel departamento. Entonces, ahí tienes el sujeto. Bien. Es un sujeto expreso. Es simple. Porque solo tiene un núcleo. El núcleo es precio. Y es incomplejo, ¿no? Y es incomplejo. Bien. Bien. Seguimos. Su malhumorado y engreído perro ensució otra vez mi jardín. ¿Quién ensució otra vez mi jardín? Su malhumorado y engreído perro. Bien. Este va a ser mi sujeto. Y el verbo era ensucio, ¿no? Perfecto. ¿Qué podemos decir de este sujeto? Pues vamos a decir que se trata de un sujeto simple porque solo tiene un núcleo. El núcleo es perro. Bien. No hay. Mi, entonces, aquí es incomplejo. Y es expreso. Ahora, en el ejercicio anterior, chicos, hemos puesto incomplejo. Debe ser complejo, ¿ya? Porque tiene de aquel hermoso departamento su mi. Entonces, ahí corromporen con su respuesta. Bien. Seguimos. La cigarra y la hormiga de esa fábula nos hablan del valor del trabajo. ¿Cuál es el verbo? Hablan. ¿Quiénes nos hablan del valor del trabajo? La cigarra y la hormiga de esa fábula. Entonces, vamos a clasificar. Es expreso. Es expreso. Es compuesto, que tiene dos núcleos. Y es complejo. Ya está. Rui Díaz, la pulga, ha sido convocado por Reynoso a la selección peruana. El verbo es, ha sido convocado. Ese es tu verbo. Bien. Ahora, ¿quién ha sido convocado por Reynoso? Rui Díaz, la pulga. Ese va a ser mi sujeto. Es un sujeto expreso. Es un sujeto. Simple, pero es complejo, ¿no? Es complejo. Bien. Ya está. Luego tienes, en Huancayo fue homenajeada la ganadora de dos medallas de oro. Verbo fue homenajeada. ¿Quién fue homenajeada en Huancayo? La ganadora de dos medallas de oro. Ahí estaba tu sujeto. Es expreso. Es simple. Y es complejo. Además, podríamos agregar aquí que es pasivo, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe la acción. Al igual que en el ejercicio anterior, cuando te decía, ha sido convocado. También tenías que era así. Vamos a hacerlo con letra más pequeña. Ahí está. Ya. Vamos ahora con el último. Te dice, las novelas y los cuentos de Arguedas son estudiados constantemente. Son estudiados. Tu perífrasis. ¿Qué son estudiados constantemente? Las novelas. Las novelas y los cuentos de Arguedas. ¿Qué tipo de sujeto es? Expreso. Es compuesto. Porque tiene dos núcleos. Y es complejo. Bien. Es complejo. Ok. Listo. Preguntas. Preguntas, chicos. ¿Hubo dificultades? ¿O tuvieron otra respuesta? ¿O tuvieron otra respuesta? Muy bien. A ver, seguimos. Ahora sí. Esto está relacionado, este ejercicio, con el objeto directo y el objeto indirecto. Que eran dos de los complementos que llevamos en el predicado. Dos de, por ejemplo, teníamos el predicativo, el atributo, los circunstanciales, el agente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar en estas oraciones el objeto directo y el objeto indirecto. A ver, tienes algunos minutos para que puedas desarrollarlo. Ok. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? A ver, trabajamos juntos, ¿ya? Dice, Pedro ya no soporta la congestión vehicular. ¿Cuál es el verbo? El verbo era soporta. El sujeto es Pedro. ¿Qué es lo que ya no soporta? La congestión vehicular. Entonces, en ese caso, la congestión vehicular viene a ser el objeto directo. ¿Ok? Objeto directo. Vamos a ponerlo con verde. A lo de lo vamos a poner con verde y a lo y lo vamos a poner con otro color. Pablo. Pablo, préstame tu laptop para la exposición del trabajo. El verbo préstame. Bien. ¿Qué es lo que va a ser prestada? Tu laptop. Entonces, tu laptop es el objeto directo. Pero tenía un destino. ¿Quién era el destino? Aparece pronominalizado el destino. Pronominalizado por me. Entonces, ese va a ser tu objeto indirecto. En esta oración encontrabas un oí y un objeto directo. Carla nunca conoció la verdadera amistad. ¿Cuál es el verbo? Conoció. Tu verbo es conoció. ¿Qué es lo que Carla nunca conoció? La verdadera amistad. Objeto directo. Recuerde que el objeto directo se le define como el elemento que sufre o padece directamente de la acción verbal. Mientras que el objeto indirecto es el destino de esta acción. ¿Hacia quién está dirigido? Judith le pidió a José otro helado de lúcuma. El verbo es pidió. Bien. ¿Qué pidió? Otro helado de lúcuma. Entonces, este es objeto directo. ¿A quién le pidió? A José. José, entonces, es el destino. Ese va a ser el objeto indirecto. Pero tú sabes muy bien, teóricamente, que el oí también lo puedes reemplazar por el pronombre le. ¿Bien? Niños, las abejas absorben el néctar de las flores. ¿Cuál es el verbo? Absorben. Bien. El verbo es absorbe. ¿Qué es lo que absorben? El néctar de las flores. Ese es tu objeto directo. Bien. Ya está. No había nada más. El congresista nos ofreció su ayuda de todo corazón. ¿Cuál es el verbo? Ofreció. Ofreció era el verbo. ¿Qué nos ofreció? Su ayuda. Este es el objeto directo. ¿A quién le ofreció? A nosotros. Entonces, nosotros somos el oí. Nosotros somos el oí. Ya está. Ahora, señor, enciende el motor del vehículo. ¿Cuál es el verbo? Encienda. Encienda. Bien. ¿Qué va a encender? El motor de su vehículo. El motor del vehículo viene a ser el objeto directo. Enciéndalo, ¿no? Y ahí se ve incluso la pronominalización por lo. El lunes, pocas personas apreciaron el eclipse lunar. El verbo es apreciar. ¿Qué apreciaron? El eclipse lunar. Y ese es tu objeto directo. A ver, chicos, comparen con sus respuestas. ¿Tienen alguna pregunta, alguna observación? Ok. Continuamos. Y en el ejercicio número cuatro, lo que vamos a encontrar son los complementos del verbo. O sea, aquí tienes que identificar si es objeto directo, objeto indirecto, atributo, predicativo, circunstancia. Ok. ¿Tienes algunos minutos? Son once oraciones para que puedas desarrollar. Tómate tu tiempo. Tienes algunos minutos. Tienes los que vienen ahí, ¡Bajá! Tienes algunos minutos. Tienes los que están que intentan hacerse el eclipse lunar. Entonces, ya tenemos que regresar a la lista. ¿Qué te parece un eclipse? Tienes algunos minutos. Tienes los que lideraron un eclipse lunar. Tienes los que regalos van a estar en el eclipse lunar. Tienes los que se han ido con la noche. Y en el momento que lo escuchavam, los que tenga un eclipse lunar. Gracias. 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 Listo, chicos. Gracias. 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 Muy bien. Analizamos juntos. A ver. Varios congresistas no han venido a la reunión. ¿El verbo cuál es? El verbo es han venido. ¿Ok? Y luego tienes a la reunión. A la reunión va a funcionar como un complemento. Un complemento circunstancial. Complemento circunstancial del lugar, ¿no? Porque te dice dónde ocurrió la acción. Su madre siempre llevaba a los niños a la escuela. Perdón, chicos. Entonces, tu verbo aquí va a ser llevar. Siempre, siempre vamos a clasificarlo como un circunstancial. ¿Qué tipo de circunstancial? Pues se trata de un complemento circunstancial de tiempo. Ahora, ¿a quién llevaba? A los niños. Los llevaba. Entonces, este es un objeto directo. Bien, objeto directo. Y a la escuela va a funcionar como un circunstancial del lugar, ¿no? Porque te dice el lugar donde ocurre la acción. Elemento circunstancial del lugar. Bien, ya está. Luego tienes. Selina espera nerviosa los resultados médicos. Tu verbo es espera. Bien, tu verbo es espera. El sujeto es Selina. ¿Nerviosa qué es? Nerviosa es un complemento predicativo, chicos. Bien. Es un complemento predicativo. Voy a ponerlo aquí. Voy a poner P-V-O. Sí, ya está. ¿Qué espera? Los resultados médicos. Los resultados médicos vienen a ser el objeto directo. Objeto directo. Ya está. El ingeniero te alquiló amoblado su departamento. El verbo es alquiló. Te alquiló amoblado su... ¿Qué fue alquilado? Su departamento. Entonces, este es... Lo alquiló. Es tu objeto directo. El T viene a ser tu objeto indirecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el destino de la acción. ¿Hacia quién está dirigida la acción? Vamos a ponerle ahí. Oye. Oye. Siguiente. La universidad otorga una beca al mejor estudiante. ¿Cuál es el verbo? Otorga. Chicos, nos estamos olvidando de en el anterior de amoblado. Amoblado es un complemento predicativo. Bien. Recuerda que el complemento predicativo es vivalente y te puede hablar bien del sujeto como bien del objeto directo. ¿Ya? Entonces, predicativo. Nos estamos olvidando de... Ok, ok, ok. Ya está. Muy bien. La universidad otorga una beca al mejor estudiante. ¿Qué otorga? Una beca. Este es tu objeto directo. Objeto directo. ¿A quién se lo otorga? Al mejor estudiante. Va a ser tu objeto indirecto. Él es el destino de la acción. Entonces, funciona como hoy. La enfermera nos ha aplicado muchas inyecciones. Ha aplicado... Tienes el verbo. Que ha aplicado muchas inyecciones. Las ha aplicado. Entonces, ese es tu objeto directo. Nos ha aplicado a nosotros. A nosotros. Ese es tu objeto indirecto. Algún día venceremos el egoísmo con generosidad. El verbo es venceremos. Sujeto tácito, ¿no? ¿Qué venceremos? El egoísmo. El egoísmo funciona como objeto directo. Congenerosidad es un circunstancial de modo. Algún día también, ¿no? Algún día también es un circunstancial. Pero ese no es de modo. Ese es de tiempo. En horas de la mañana, cesó la lluvia en Cajamarca. Entonces, tienes tu verbo. ¿Qué es cesó? ¿Qué cesó la lluvia en Cajamarca? Bueno, pero ese es tu sujeto, ¿ya? La lluvia es tu sujeto. Pero sí tenemos circunstanciales, ¿no? Porque tenemos en Cajamarca, que es un circunstancial de lugar. Ya. Circunstancial de lugar. Y luego tienes en horas de la mañana, que es un circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Ya está. Marisol, busque las llaves por toda la habitación. Busque. Busque es tu verbo. ¿Qué va a buscar? Las llaves. Las llaves es el objeto directo. Objeto directo. Por toda la habitación, va a ser un complemento circunstancial de lugar. Bien. Complemento circunstancial de lugar. Javier fue expulsado del colegio por indisciplinado. Bueno. Del colegio, es un circunstancial de lugar. Y por indisciplinado, va a ser un circunstancial de... Va a ser un circunstancial de... Módulo. Perdón, de causa. De causa. Bien. En el Perú, existen demasiadas mujeres sin estudios. Existen. Ahí está el verbo. Muy bien. En el Perú, te va a funcionar como un circunstancial de lugar. Nada más porque el otro sería tu sujeto. Bien. Entonces, acá tienes circunstancial de lugar. Bien. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Bien. Con estos ejercicios, lo que hemos hecho es reforzar los elementos de la oración bimembre, sujeto predicado y los complementos que presenta. Bien. Eso es lo que se ha trabajado. Muy bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, chicos, es continuar, continuar con la parte teórica que estuvimos trabajando en la clase anterior. A ver. Por favor, me hacen recordar, me hacen recordar. ¿Cuáles eran los temas que habíamos estado desarrollando, no? Tenías. En primer lugar, habíamos hablado de la clasificación de la oración y habíamos visto que ésta se realizaba tomando en cuenta diferentes criterios, ¿cierto? Pues, muy bien. Vimos la clasificación de la oración según su grado de complejidad. O sea, nos referimos a la cantidad de información que van a expresar, la cantidad de ideas. Vas a encontrarte una oración bimembre simple y una oración bimembre compuesta. La oración bimembre simple es aquella que presenta un solo núcleo. Y la oración bimembre compuesta va a presentar dos o más ideas, que serían los verbos. Dije núcleo, pero no, serían los verbos. Bien. Eso lo habíamos ya explicado en nuestra sesión anterior. Y te comenté que la oración bimembre compuesta presentaba incluso una clasificación más amplia, ¿no? Que hoy día vamos también a trabajar. Parte de ella, parte de ella. También vimos la clasificación de las oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. Entonces, ahí nos encontramos con oraciones de predicado nominal y oraciones de predicado verbal. Las oraciones de predicado nominal son aquellas que presentan verbo copulativo y complemento atributo. Eso también lo explicamos. Y las de predicado verbal son aquellas que tienen un verbo predicativo y pueden o no presentar complementos. Bien. Dentro de las oraciones de predicado verbal, según el tipo de verbo que íbamos a encontrar, podíamos clasificarlas como transitivas, como reflexivas, como recíprocas, como intransitivas, activas, pasivas, pasivas reflejas e impersonales. Y esto lo trabajamos en nuestra clase anterior, ¿no? Ahí vimos al detalle cómo es que se clasificaban estas oraciones. Bien. Me parece que también desarrollamos este ejercicio, chicos. Sí, habíamos clasificado estas oraciones, ¿no? Ok. Mencionamos, asimismo, la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. No sé si recuerdan que yo les comenté que a esta clasificación también se le conocía como la clasificación semántica de la oración. ¿Por qué? Porque se iban a clasificar según la información que presentaban. Así ibas a encontrar oraciones enunciativas, interrogativas, dubitativas, exclamativas, desiderativas e imperativas. No sé si trabajamos toda esta clasificación. A ver, les hago la consulta, chicos. ¿Llegamos a trabajar todo este aspecto teórico o no? Me avisan, por favor. Chicos, ¿se trabajó esta parte? Entonces, vamos a recordar un poco de esta teoría, ¿les parece? Y de ahí continuamos porque todavía nos faltaba trabajar otras clasificaciones. ¿Bien? Ok. A ver, hablemos de las oraciones enunciativas. Las oraciones enunciativas son aquellas que te van a informar sobre algún hecho. ¿Bien? Te van a informar de manera objetiva. ¿Bien? Por ello, el verbo se va a presentar en modo indicativo. Por ejemplo, la respiración profunda relaja la tensión nerviosa. Entonces, ahí tienes el verbo relajar. ¿Bien? Ahí tienes el verbo relajar y te está informando sobre algo. No te está dando una opinión, no te expresa ningún deseo. Simplemente te informa. Luego tienes, el próximo periodo entregarán materiales adicionales. Entonces, en ese caso, se observa lo mismo. Te está informando sobre un hecho. Recuerda, siempre en las oraciones enunciativas, el mensaje que se transmite va a ser totalmente objetivo. Y el verbo aparece en un modo indicativo. Luego tenías las oraciones desiderativas. Las oraciones desiderativas son aquellas oraciones que expresan un deseo. ¿Bien? ¿Bien? Por ello, el modo verbal va a ser el modo subjuntivo. Porque recuerdas que el modo subjuntivo expresaba posibilidades, deseos, algo que no se sabía con certeza que iba a suceder. Por ejemplo, me gustaría usar un aceite de oliva. Entonces, me gustaría usar. Ahí expresa un deseo. Ojalá que traiga más bocaditos dulces. Ese ojalá es una interjección. Les comenté. Que usamos mucho para... Expresar un deseo, ¿no? Algo que queremos. Luego tienes las oraciones imperativas, que también son denominadas como exhortativas. ¿Por qué se denominan como exhortativas? ¿Por qué van a presentar una orden o van a expresar un pedido? En ambos casos, sea una orden o sea un pedido, el verbo se va a presentar en modo imperativo. Hay un modo verbal expresar ese tipo de ideas, ¿no? Que es el imperativo. Por ejemplo, aquí dice, señor, firme al costado de su huella y le están dando una orden. O tienes, despídete y retírate de una vez. Lo mismo. Una orden. Luego tienes las oraciones dubitativas. Las oraciones dubitativas son aquellas que van a expresar una duda. Algo que no se sabe con certeza. Normalmente aparecen reforzadas por expresiones como los adverbios de duda, ¿no? Que justamente son los que van a mantener esa idea. A lo mejor no encuentran la nueva edición del libro. Planteo la duda. Posiblemente está en un nuevo curso de posgrado. Ya, ahí tienes el posiblemente también que te va a expresar una duda. Se sobreentiende, al igual que en el caso de las desiderativas, que como es algo que no se sabe con certeza, el modo va a ser subjuntivo. También podías encontrar las oraciones exclamativas. Cuando hablamos de las oraciones exclamativas, son aquellas que van a expresar algún tipo de emoción o sentimiento. Hay dos tipos de exclamativas. Las directas y las indirectas. Las directas aparecen entre signos de exclamación. Por ejemplo, ¿qué trabajo tan generoso? O, ¿esta es la mejor oportunidad que recibí? Y luego tienes las indirectas, como nunca imaginé cuánto había crecido, ¿no? Que no se presentan entre signos de exclamación, pero de una u otra forma expresan alguna, algún sentimiento. O sea, expresan alguna carga subjetiva. Finalmente, para terminar con esa clasificación, vas a encontrar a las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son aquellas que van a plantear una pregunta. Son oraciones que buscan información. Hay dos tipos de interrogativas en el español. Tienes la directa y tienes la indirecta. Tanto las directas como las indirectas pueden ser totales o parciales. Veamos cómo identificas a las interrogativas directas totales. Son aquellas preguntas que solamente te van a admitir como respuesta un sí o un no. O sea, una afirmación o una negación. Por ejemplo, ¿tienes el resultado final de los análisis? Sí. No. O puedes tener una directa parcial, ¿no? En la estructura de estas parciales vas a encontrar un pronombre interrogativo. Por ejemplo, ¿por qué ha bajado tanto de peso? Entonces, la marca de la pregunta en estas oraciones aparece en el pronombre interrogativo. ¿Bien? Ok. Luego tienes las interrogativas indirectas. Las totales son aquellas que van a presentar un verbo que busque información y van a aparecer seguidas de la conjunción completiva. Por ejemplo, pregunto si deseas más ají y agua. Ahí está. Pregunto si, ¿no? O no sabes si dispones de tiempo. O explícame si vas a acompañarlos. También tienes las interrogativas indirectas parciales. Y este tipo de oraciones, en lugar de presentar a la conjunción completiva, lo que van a presentar es a un pronombre interrogativo. Por ejemplo, aclárame cómo se siente ser el mejor. Entonces, ¿cómo se siente ser el mejor? Está complementando al verbo. Aclárame. ¿Bien? Estas son las cuatro maneras de cómo se formula una pregunta en el español. Como puedes ver, hay cuatro tipos. ¿Bien? Preguntas, chicos, sobre esta clasificación semántica de la oración. ¿Algo que no esté claro? Ok. Entonces, te voy a dar algunos minutos para que desarrolles este ejercicio de aplicación. Te piden que identifiques esas oraciones o que las clasifiques según la actitud del hablar. O sea, lo que acabamos de esconder. ¿Bien? Tienes algunos minutitos. Gracias. 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 Muy bien. Ok. Veamos. Dime si quieres que te compre un nuevo juguete. ¿La estructura que presenta esta oración? es un verbo que busca información el verbo decir y está acompañado de la conjunción completiva, sí esa es la forma que corresponde a las oraciones interrogativas bien, interrogativas indirectas, totales bien, entonces tenemos una interrogativa indirecta ya está mira qué fenomenal resultado obtuvo su equipo mira qué ese mira se considera como no es un verbo que busca información entonces ese qué está más bien como un pronombre exclamativo por lo tanto lo que va a formar es una oración exclamativa bien, tienes una oración exclamativa Sergio ¿quiénes van a integrar el nuevo equipo? entonces lo que tienes aquí es definitivamente una oración interrogativa la marca de la pregunta está en los signos de interrogación y vamos a clasificarla como interrogativa directa por la presencia de los signos pero, pero como hay un pronombre interrogativo vamos a decir que es parcial bien consultales a tus amigos qué comida les gusta les gusta más ya ya está consultales a tus amigos qué comida les gusta más observa que el verbo consultar el verbo consultar es un verbo que busca información bien y si es un verbo que busca información entonces va a ir acompañado de un pronombre interrogativo que también cumple esa función como no hay signos de interrogación va a ser una interrogativa pero va a ser indirecta total o parcial como hay pronombre interrogativo vamos a decir que es esencial nos encantaría ver flores en todos los jarrones de María nos encantaría es como decir nos gustaría está expresando un deseo por lo tanto la vamos a clasificar como desiderativa ok desiderativa ya está chicos preguntas dudas de esta parte de este ejercicio seguimos como les había comentado la clasificación de la oración según el grado de complejidad podía ser oración simple o oración compuesta y te había mencionado a eso iba que la oración compuesta tenía una clasificación interna y es lo que vamos a comenzar a desarrollar en esta clase la oración compuesta se puede clasificar como coordinada o subordinada si es coordinada a su vez se subclasifica como conjuntiva o yuxtapuesta y si es subordinada puede ser sustantiva adjetiva o advertencia bien entonces vamos a trabajar en lo que resta ¿no? de esta clase y las próximas todo lo que corresponde a la oración compuesta en primer lugar vamos a hablar de la oración compuesta coordinada ¿por qué recibe esta denominación? mira en primer lugar habíamos explicado que la oración se llamaba compuesta porque estaba conformada por dos o más proposiciones bien dos o más proposiciones va a ser compuesta coordinada cuando las proposiciones que presenta se van a encontrar en un mismo nivel sintáctico o semántico bien ahí hablamos de oración compuesta por coordinación o coordinada ¿qué quiere decir? que las proposiciones se encuentran en un mismo nivel que tú podrías separar esas proposiciones y no se afectaría el significado de la oración en sí esta oración compuesta coordinada como observaste en el esquema anterior podía clasificarse como yuxtapuesta o conjunta entonces vamos a analizar en qué casos se denomina yuxtapuesta se denomina así cuando las proposiciones aparecen una al lado de la otra bien una al lado de la otra ahí se consideran como oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas por eso la denominación de yuxtapuestas ¿cuáles son los signos que van a separar a estas proposiciones? bueno pueden ir separadas por comas bien por comas por puntos y comas o por dos puntos ¿eso qué quiere decir? que las proposiciones van una al lado de la otra unidas en el plano fónico por una pausa ¿no? y en el plano de la escritura por un signo de puntuación vamos a encontrar por ejemplo las oraciones hay oscuridad no tenemos linternas esas proposiciones están unidas por una coma nada más entonces ¿cómo la clasifico? oración compuesta coordinada yuxtapuesta enciende el televisor escucha analiza lo mismo tienes tres proposiciones y están unidas por medio de una coma entonces es compuesta coordinada yuxtapuesta en el siguiente caso observa sus poemas fueron bellos sus joyas quedaron de herencia entonces estas proposiciones están unidas por el punto y comas Rodrigo está en el cono norte yo en lince entonces estas proposiciones también han sido unidas por medio de un punto y coma si no es una coma o no es un punto y coma ser los dos puntos por ejemplo su comida está fría había sido preparada hace varios días ahí está dos proposiciones salió rápido la noche era peligrosa están unidas por los dos puntos bien entonces en otros términos no hay un conector gramatical entre estas proposiciones bien el conector como ya lo mencioné en el plano oral es una pausa en el plano escrito puede ser una coma un punto y coma o los dos hasta ahí chicos vamos bien el otro tipo de subordinada perdón de coordinada es la conjuntiva ¿por qué recibe esa denominación? pues se llama conjuntiva porque el conector que va a presentar va a ser una conjunción ahora no sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos la clasificación de la conjunción las clasificamos como como coordinantes y como subordinantes y cada una de ellas tenía una subclasificación interna entonces dentro de las conjunciones coordinantes tú ibas a encontrar a las copulativas a las disyuntivas a las adversativas a las hilativas a las explicativas distributivas ¿verdad? ok entonces no es extraño que en la oración compuesta coordinada conjuntiva aparezcan nuevamente esas denominaciones mira copulativa disyuntiva adversativa y lativa distributiva y explicativa ¿cómo es eso profesora? es que las conjunciones que van a presentar estas proposiciones justamente son esas conjunciones coordinantes que habíamos estudiado por eso es que yo les decía ¿no? el tema de la conjunción es un requisito importante para el estudio de la oración compuesta ok entonces lo que vamos a hacer es recordar y saber identificarlas ¿no? bajo esta clasificación comenzamos con las copulativas bueno desde el momento en que ya tienen este nombre entonces tú debes asumir que el conector que van a presentar estas proposiciones van a ser las conjunciones copulativas ¿no? de ahí a que esta oración se llama así oración compuesta coordinada conjuntiva copulativa por ejemplo sus hijos son pequeños y estudian juntos ahí está la I uniendo proposiciones no lee la Biblia ni conoce el Evangelio ahí está el Ni uniendo proposiciones ¿cuáles eran las conjunciones copulativas? tenías I que alternaba con E también tenías Ni y también tenías la otra opción es que presente una conjunción disyuntiva y entonces la oración se va a llamar oración compuesta coordinada conjuntiva disyuntiva ¿qué idea presentaba la conjunción disyuntiva? una idea de opción ¿no? tenías que elegir ¿se quedará en Lima o volverá al sur? ¿llegará una cocinera o solo cocinamos nosotros? entonces se está dando la opción luego tienes las adversativas ¿por qué se llaman así? porque lo que hacen estas conjunciones es presentar una idea opuesta a la primera ¿no? muy bien entonces ¿cuáles eran tus conjunciones adversativas? tenías pero tenías si no tenías más tenías sin embargo no obstante por ejemplo llegó tarde pero firmó su asistencia ahí está el pero la actuación fue interesante sin embargo la prensa dio duras críticas ahí está el sin embargo ¿bien? esa es la idea que proponen las adversativas otro tipo de conjunción subordinante era la hilativa ¿qué tipo de relación establecían las hilativas? pues te marcaban una relación de caos-efecto ¿no? entonces las hilativas lo que iban a presentar era una consecuencia aprobé la evaluación por eso me siento feliz el árbol es muy pequeño aunque todavía no da frutos ese conque equivale a decir así que luego tienes las distributivas las distributivas establecen una alternancia entre dos o más acciones era bien bien ya ya ahora ahora ¿no? bien miran el partido bien ovacionan en la serie hora llueve hora y sol en la serie así se presentaban las distributivas luego tenías las explicativas las explicativas lo que hacían era introducir una explicación ¿no? una aclaración a lo que se estaba mencionando tus conjunciones explicativas eran es decir esto es o sea por ejemplo los reptiles sonovíparos esto es sus crías se forman en el interior de huevos esto es esa palabra es bisílaba es decir tiene dos sílabas es decir bien ok muy bien chicos hay que tener cuidado con esta clasificación te explico ¿por qué? porque si bien es cierto las conjunciones también tienen los mismos nombres las conjunciones coordinantes ¿no? pero para que tú puedas hacer esta clasificación lo primero que vas a hacer es asegurar que presenten verbos o sea ¿cómo se entiende eso? que sean proposiciones las que se están uniendo ¿por qué hago hincapié en esa idea? porque para que haya oración compuesta tienen que haber proposiciones o sea unidades sintácticas con verbos si no tú puedes encontrar una oración que tenga alguna conjunción de estas y que no necesariamente sea una oración compuesta entonces ahí hay que tener mucho cuidado ¿bien? ok chicos ¿preguntas? ¿preguntas de esta parte? chicos ¿están ahí? ¿me escuchan? chicos ok entonces vamos a desarrollar nuestro ejercicio número 3 te dice reconozca las clases de oración compuesta coordinada o sea aquí tú vas a identificar si es copulativa disyuntiva adversativa etc tienes algunos minutitos ok chau chau Gracias. 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 ¿Listo? Vamos a ver su respuesta. ¿Sí? Nos dice, Leonardo padece de Parkinson. Esto es, no controla sus movimientos. ¿Cómo voy a clasificar a esta oración? Pues se trata de una oración. Vamos a tener así. Oración compuesta, coordinada, conjuntiva. ¿Cómo la clasifico? Explicativa. ¿Ya? Explicativa. ¿Por qué? Porque mi nexo es la locución conjuntiva explicativa. Esto es. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Luego tengo. Abres la lata de atún, lo echas a una fuente, agregas una cebolla. ¿Cómo la voy a clasificar? La voy a clasificar como una oración compuesta, coordinada, pero como no hay un conector gramatical entre ellas, o sea, no hay una conjunción que las una, voy a decir que es yuxtapuesta. Bien. Bien. Entonces es yuxtapuesta. No solo hace deporte, sino que se alimenta saludablemente. Bueno, ese sino, ese sino me está uniendo a las proposiciones. Entonces sí hay un conector gramatical. Entonces sí hay un conector gramatical, que es una conjunción. Voy a decir que es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, adversativa. ¿Ya? Adversal. Luego. Karina ya limpia su escritorio, ya ordena sus libros y documentos. Si hay un conector, ¿no? El conector va a ser la conjunción distributiva ya, ya. Que aparece así, ¿no? Reiterada. Ya, ya. Entonces voy a clasificarla como una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, distributiva. 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 Bien. Última. Hace bastante calor, por consiguiente encender el ventilador. Si hay un exo gramatical aquí entre las proposiciones, que viene a ser la conjunción o la locución conjuntiva por consiguiente. Entonces a esta la voy a clasificar como hilativa, porque marca una consecuencia. Entonces vamos a decir que es una oración compuesta, coordinada, conjuntiva y latina. Muy bien. ¿Hay preguntas? ¿Hubo dificultad, chicos? Observa, y voy a seguir haciendo énfasis en ese aspecto. Observa que todo lo que están uniendo estas conjunciones son proposiciones, ya. Son estructuras, entonces, que tienen. Eso es muy importante, porque si no, no podríamos hablar de oración compuesta. Muy bien, chicos. ¿No hay preguntas? Gracias. Muy bien. Ok, entonces vamos a trabajar la práctica. Un minuto, chicos, por favor, para poder ver nuestro archivo. Un minuto, chicos, está cargando. Gracias. ¿Se observa, chicos, o todavía no? No, ¿verdad? A ver, un minuto, por favor. ¿Se observa? Sí, mi señor. Ok, excelente. Ok, muchas gracias por responder. Vamos a comenzar con la primera pregunta. A ver, te dice, las oraciones simples presentan un solo verbo. En cambio, las oraciones compuestas, dos o más verbos. Es decir, dos o más proposiciones. Según esta afirmación, seleccione la opción que corresponde a una oración simple. A ver, ¿tienes algunos minutos para desarrollarlo? Aquí, ¿no? ası Sí. Gracias. 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 A ver, para que sea una oración simple, lo que tú tienes que buscar es una oración que solamente exprese una idea. Es decir, que solo contenga un verbo. Bien. Veamos, la construcción de las pirámides fue el símbolo que caracterizó a los egipcios. Tienes aquí dos verbos, fue y caracterizó, lo que hace que esta oración sea compuesta. Bien. Los sacerdotes eran numerosos y se caracterizaban por tener gran sabiduría. Acá tenías tres verbos. Eran, caracterizaban y tener. Entonces, si son tres verbos, van a ser, va a ser compuesta. Los esclavos servían en el palacio del faraón y en las casas de los sacerdotes. En esta oración, el único verbo que se presenta es servían. Entonces, sí cumple, sí cumple, sí cumple y se va a considerar como una oración simple. Los escribas eran las personas que dominaban la lectura, escritura y aritmética. Eran y dominaban. Es una oración compuesta porque son dos verbos. Había una función específica y los hijos asumían los oficios de sus padres. Tenía sabía y asumían. También oración compuesta. Bien. Entonces, tu clave aparecía en casita. Aquí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con la número dos. Ahora lo que te van a pedir es una oración compuesta. Bien. O sea, lo contrario de la primera. Tienes un par de minutos. Bien. 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 Chicos, vamos a tener el receso. Bien. Tenemos el receso cinco y cinco. Volvemos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Estábamos en la pregunta dos. No sé si llegaron a resolverla. Tienen clave, chicos, para la dos. Sí. Muy bien. Muy bien, ¿no? Acá lo que te pedían era oración compuesta. Entonces, lo que buscaba es ser una oración que tuviera dos o más proposiciones. Y esas las ibas a indicar tomando en cuenta los verbos, la cantidad de verbos que se presentan. Entonces, la sociedad egipcia estaba regida a una estructura organizada de forma piramidal. Tenías el único verbo, estaba. Ya, ese era tu único verbo. Entonces, solamente había una idea, por lo tanto, era siempre. Ellos iban a ser los mejores alumnos de su promoción, pero solo bajo ciertas condiciones. Iban a ser, es una perífrasis verbal. Cuando tienes perífrasis verbal, se considera como una sola, como una sola idea. Bien. Luego, esos jóvenes de aquel equipo deben de tener aproximadamente 18 años de edad. Deben de tener, es una perífrasis verbal y funciona como un solo verbo. Entonces, sigue siendo oración simple. El antiguo Egipto estaba situado a lo largo del río Nilo con el delta del Nilo en el norte. Estaba, estaba es tu verbo. Entonces, el único sigue siendo oración simple. Y finalmente, creyeron que el cuerpo debía estar preservado para conservar un lugar para que su espíritu viviera. Tenías, creyeron, debías, debía estar preservado, o perdón, debía estar, conservar y viviera. O sea, definitivamente en la E te llegas a encontrar una oración compuesta por la cantidad de verbos que se presentan. ¿Bien? Ok, vamos con la 3. Te piden oración de predicado nominal. A ver, ¿dónde hay una oración de predicado nominal? ¿Qué buscas? Un verbo copulativo seguido de su complemento atributo. Tienes algunos minutos. Dos días. ¿Qué buscas mi? Algo eher. Una o belief que dépendó mitad. y yo estaré donde đã salvado una correspondencia que va a pagar la importancia que va a pagar la elección. ¿Qué buscas? ¿itta? ¿Qué buscas quiere colos sanamente no en la granduncia, y vengo a ponerse simplems de vimos y que va a pagar una13a, contesta con la prevención de las absolutely juvenil, y que veo muy bien. Como con la idea original, no pasó laufen a la primera vez, que va a pagar la Givens 15, Gracias. 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 ¿Listo? Como te mencionaba, las oraciones de predicado nominal son aquellas que van a tener verbo copulativo y va a aparecer seguido de un complemento de atributo. Entonces, eso es lo que tenías que buscar aquí. Bien. Ella ha sido enviada a otro equipo de trabajo. Acá lo que tenía era una perífrasis verbal, ¿no? Ha sido enviada. Ha sido enviada, es perífrasis, y el verbo principal es enviada, o sea, enviar. Julio está estudiando con sus compañeros. También tenías una perífrasis verbal, ¿no? Era, está estudiando. Bien. Y ahí el verbo principal era estudiando, que parecía modo de gerundio, y no es copulativo. Entonces, descartábamos por esa razón. Nosotros fuimos ayer al estadio de Juliaca. Ese fuimos, ese fuimos, está como el pasado del verbo ir, no del verbo ser. Recuerden que nosotros habíamos explicado que debíamos ser cuidadosos con el pasado de ambos verbos. ¿Bien? Porque tienen coincidencia. Luego, siempre fueron los mejores años de su vida. Ese fueron, ese fueron, es verbo copulativo, ¿no? Ok, entonces sí, es el pasado de ser. Por lo tanto, tu respuesta parecía en dadito. Luego, el testimonio está siendo evaluado por Pablo. Ahí tenías, está siendo evaluado y tu verbo principal es evaluar. Ok, vamos con la siguiente preguntita, pregunta 4. Te piden que clasifiques estas oraciones, ya, según la naturaleza gramatical del predicado. A ver, tienes algunos minutitos. Gracias por ver el video. 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 ¿Listo? A ver. Dice, las oraciones de predicado verbal presentan como núcleo un verbo predicativo y según la naturaleza del verbo pueden ser clasificadas de diferentes maneras. Según ello, en el enunciado, los extraterrestres como personajes están presentes en muchas historias de ciencia ficción. En ellas suele haber civilizaciones extraterrestres muy avanzadas y a menudo visitan la tierra con fines específicos, pero experimentales o bien hostiles. ¿Cómo las clasificamos? La primera te dice, los extraterrestres como personajes están presentes. Entonces, el núcleo de este predicado es el verbo estar. Nosotros ya sabemos que el verbo estar suele funcionar como verbo copulativo. Entonces, aquí está, está como verbo copulativo. Si es verbo copulativo, lo que tenemos es un predicado normal. La segunda oración dice, en ellas suele haber civilizaciones. Suele haber. El verbo haber lo hemos trabajado como un verbo impersonal la mayoría de veces cuando no acepta o no admite sujeto, como es en este caso, ¿no? No acepta sujeto. Y finalmente dice, ellos visitan la tierra, ellos visitan algo. El verbo visitar traspasa la acción hacia un elemento, que sería un objeto directo. Entonces, esto es una oración transitiva, ¿bien? Entonces, tienes oración de predicado nominal, oración impersonal por la presencia del verbo ver sin admitir sujeto y finalmente tenías una oración transitiva. Entonces, tu clave parecía en enanito. Siguiente, pregunta cinco. Te piden oración intransitiva. A ver, tienes algunos minutos. Tercero que llegue para la tierra hay el objetivo número 5, por fin es unạneno de Donde alguno de los cadenas se losった alianza es el immerse. Pero según es 하면서, ¿caso que hay un tema en el tiempo extraño? Desarrollen罪 sabe un poco más意思… Pero menos es horrible. También tiene que publicar en differencia detrás de una locura. Y en ese momento se centra el problema. No obstante, necesitarla elciliation김 a obwohl siegenج...... Gracias. 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 Listo. A ver, recordamos un poquito porque desde aquí ya que todasarias podríamos aprender ¿Por qué se denominan oraciones intransitivas? Lo que debes recordar ahí es que las oraciones intransitivas son aquellas que van a presentar como núcleo del predicado a un verbo intransitivo. ¿Qué era un verbo intransitivo? Aquel que presentaba la acción, sucedía la acción y en él terminaba la acción. No le iba a traspasar hacia ningún elemento. Son los verbos opuestos a los transitivos. Entonces, teníamos que buscar una oración que presentara un verbo intransitivo. Eleonor y Milagro se conocen bastante bien. En este caso, el verbo conocer implica conocer a alguien. Entonces, aquí hay un verbo transitivo. Se ríe con naturalidad ante los desafíos de la vida. El verbo reír se considera como un verbo intransitivo. O sea, no va a traspasar esa acción. Bien, por lo tanto, en barquito, tenías tu oración intransitiva. En cambio, en casa, decía, ellos escucharon en la radio una balada. ¿Qué escucharon? Una balada. Bien. Llovió intensamente. El verbo llover se considera como verbo impersonal. El examen de admisión fue corregido automáticamente. Esta es una oración pasiva. Bien. Y si es oración pasiva es porque hay verbo transitivo. Ok. Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 6. También está relacionada con las oraciones, la clasificación de las oraciones según la naturaleza del predicar. Bien. Entonces, vamos a clasificarlas aquí. Tienes algunos minutitos. Me envías tu respuesta. Bien. 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 Listo. A ver. Se prohíbe ingresar con celulares. ¿Cómo la clasifico? Es una oración impersonal, ¿no? Impersonal propia. ¿Ya? Fueron modificados varios artículos. Esa es una oración pasiva. Es una oración pasiva. Reciben la acción, ¿no? Nos ayudaron en el momento crucial. Nos ayudaron. ¿A quiénes ayudaron? A nosotros. Hay un objeto directo. Si hay un objeto directo, esto es una oración transitiva. Finalmente, se puso la corbata y el saco azul. Es una oración reflexiva. Entonces, tu clave aparecía en avioncitos, ¿no? Avioncitos. Corrobora con tu respuesta, por favor. Pregunta 7. Te piden una oración interrogativa indirecta parcial. A ver. Desarrollamos, chicos. Tiene un par de minutos. Sí. Gracias. Para ver, Estás buen hecho. Pasamos. ¡Ah, no se ponen! Gracias. 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 Ok, veamos. Una oración interrogativa indirecta parcial es aquella que no va a presentar signos de interrogación y la marca de la pregunta va a aparecer manifestada por un pronombre interrogativo. Bien, entonces tenías una pregunta. Con ese criterio descartamos las dos primeras alternativas ya que son preguntas directas, porque están entre signos de interrogación. La segunda es una interrogativa indirecta, pero es total porque aparece el sí. En el caso de la alternativa de no es una pregunta, es una oración compuesta por su coordinación. Y en la última sí, porque decía dime que es el verbo que busca información y está seguido del pronombre interrogativo quién es. Entonces sí cumplía las características de la interrogativa indirecta parcial. Esa era tu clave correcta. Pregunta 8 te piden que leas los enunciados y determines cuáles son correctos. A ver, tienes un par de minutos. Gracias. 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 la oración a lo mejor si llegan a casarse el siguiente año es enunciativa bueno esto no es correcto es dubitativa a lo mejor expresa una duda déjaselo encima de su maletín se observa una oración imperativa sí claro, esa es una orden la que se está transmitiendo entonces dos sí cumplen es exclamativa la oración es increíble ver qué maravilloso es el Perú si es una exclamativa porque tiene una carga subjetiva, solo que es una exclamativa indirecta, entonces dos y tres estarían correctas es una oración desiderativa tal vez desean regresar con la travesía no, no es desiderativa, es dubitativa ese tal vez es dubitativa entonces tenías dos y tres si eran correctas pregunta nueve te piden oraciones desiderativas, ya sabes las que expresan un deseo a ver, tienes un par de minutos gracias Gracias. 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 ¿Listo? Dice. Joaquín, ¿te gustaría jugar billar o zapito con tus tíos? En esta oración lo que hay es una pregunta, ¿no? Sería una interrogativa, ¿ok? Me encantaría mucho poder aprender nuevos idiomas. Esta sí es desiderativa, la dos, porque dice me encantaría. Ella está expresando lo que desea esa persona. El sueño de muchos niños es que llegue Papá Noel. Bueno, esta es la enunciativa, ¿no? Te está informando. Estar en el próximo mundial nos gustaría a los peruanos. Nos gustaría. Esta sí expresa deseo. Entonces, la tenías en dos y cuatro. Dos y cuatro son consideradas como oraciones desiderativas. Muy bien, vamos con la pregunta diez. A ver, ¿qué piden? Marque la alternativa en la que haya afirmación correcta sobre la oración compuesta por coordinación. Recuerda que hay dos tipos de coordinación, la justa apuesta y la conjuntiva, ¿ok? A ver. La noticia de la obra. No. No. Y ahora sí que se… No. 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 Gracias. 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 A ver, chicos, dice, las oraciones por coordinación yuxtapuesta contienen proposiciones que se unen por medio de los signos de la coma, punto y coma y dos puntos. Es correcta, ¿no? Habíamos visto que un tipo de oración compuesta por coordinación presentaba como un nexo en la parte oral, una pausa prolongada, y en la parte escrita esta se representaba por alguno de estos signos de puntuación. Entonces, la 1 es correcta. Luego tenía, la oración, Miguel juega mucho fútbol, pero a veces prefiere la natación, se clasifica como coordinación yuxtapuesta. No, en este caso el conector gramatical no es la coma, lo que es, es la conjunción adversativa, que en este caso es pero, ¿bien? Entonces, 2 no es correcta. En sus últimas, en sus últimas palabras fueron, todo esto que hay aquí es para ustedes. Los dos puntos unen a las proposiciones coordinadas. En realidad, ese enunciado que aparece después de los dos puntos se trata de una cita textual. Y no, cuando hay una cita textual hay dependencia entre la cita y el verbo al que está complementando. Entonces, aquí hay un caso de subordinación que nosotros vamos a trabajar más adelante. ¿Bien? El nexo que en Adela está, piensa que piensa en su viaje a Arequipa, ha sido empleado para unir proposiciones coordinadas conjuntivas. Sí. ¿De qué tipo? Copulativas. Bien. Entonces, tenías 1 y 4. 1 y 4 eran correctas. Muy bien. Vamos con la pregunta 11. Te piden que clasifiques las oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. Tienes dos minutitos. Bueno. Gracias. 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 Entonces, vamos a clasificar esta oración como coordinada conjuntiva adversaria. Luego tienes, son mellizos, es decir, nacieron de óvulos diferentes. Es decir, es una conjunción que hemos clasificado como clasificativa. ¿Comprarán por mayor o solo llevarán lo necesario? Esa o se considera como una conjunción disyuntiva. Entonces, ¿dónde aparece tu clave? Tenías uno de... ...doce... ...tresa... ¿Dónde aparecía en clasita, no? Uno de... ...doce... ...tresb, perdón. Estábamos viendo con la aquí. Cuatroa. Ya está. Última, chicos. Última preguntita. Ya la desarrollamos juntos, ¿ya? Te piden una oración compuesta, coordinada, distributiva. Bueno, ya sabes cuáles son esos nexos, ¿no? El ya-ya, el bien-bien, el hora-hora. Y suele aparecer así de manera repetida. Entonces, la encontrábamos en la primera alternativa. El futbolista ora nota un gol, ora hace una. Bien. Entonces, esa era tu clave correcta. Bien, chicos. No sé si ha quedado alguna duda de la parte teórica o de alguno de los ejercicios que hemos trabajado. Está todo claro. La próxima clase vamos a trabajar lo que corresponde a la oración compuesta, pero vamos a ver la subordinación. Bien. Vamos a trabajar la subordinación. ¿Ven, chicos? Muy bien. Entonces, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos encontramos en la próxima clase. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.